Agentes de la Policía de Tránsito del municipio de Cajeme detuvieron a una persona que conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad por la calle 200 y Yucatán en la colonia Hidalgo y que además cargaba con varios paquetes de marihuana. En la información recabada en la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, se dijo que la detención fue a las 0 horas con 10 minutos de este jueves por agentes de tránsito quienes efectuaron la detención de Hermilo Sauceda Lagarda, alias el Huico Sauceda de 46 años de edad, con domicilio conocido en la colonia Chulavista de Álamos, Sonora. Los agentes de tránsito señalaron que a la hora de su detención, el capturado conducía un vehículo de la marca Dodge Ram, tipo pick-up de color negro modelo 1996, con placas de circulación UZ04236 para el estado de Sonora y al llegar al semáforo de las calles Yucatán y 200, no respetó la luz roja, lo que motivó a los agentes a efectuar la detención del vehículo para su inspección.